El aplauso para Abel y Roli Y se mueve ¿Qué querés? Hacemela bailar ahora Que bailen Poneme, poneme el... No quiero salir, no quiero... Ponelo cuando vos quieras y vos sabés que sepa Ellos se paran solas La voz dice que tiene que bailar Baila al igual El mate y que ese sea el caño ¿Te imaginas? Yo me imagino el patio de San Onofre Y que pasen ellas No No queda ni la pluma ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muy contentos Perdón, esto es de aumento No van a pensar que... ¿Dónde están? Acá está Luisito Muy felices, muy felices porque Estamos generando una obra de teatro Mortal David Mamet es un monstruo La obra es otra monstruosidad Nunca se hizo en Buenos Aires Nunca se hizo Hablame Porque no se animan Son todos cagones ¿En serio? Necesitaban tres actores para que se haga la obra Para ser el búfalo americano Él, él y Claudio Rizzi Claudio Rizzi Claudio Rizzi ¿Cuándo es que están? ¿Cómo le vas? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien Muy bien ¿El Marginal fue una de las primeras cosas que hiciste en la televisión? No, no ¿Qué más? ¿Qué hiciste? Hice hace mucho tiempo... Bueno, hice muchas cosas Pero arranqué hace mucho tiempo Lo primero fue El Polaquito Una película con Rolly El Marginal de lo último que hice Bien No, no Te hablaba más que nada en televisión, ¿no? Digo, cine Ah No, no He hecho otras cosas, pero... Tiene más de 20 películas en España Filmado con todos los... Todo el mundo en serio Qué bronca Me dio cuando te agarraron en el baño Eh, a mí también, sí Te quería arrancar pa' ahí yo Sí, sí, sí Triste Terrible Aparte cobardes Con la capucha Porque si están sin capucha Yo no tengo drama, pero... Claro Pero bueno, es mentira Es mentira Es falso Che, qué experiencia, ¿no? Sí, sí Se le fue la... Se te fue la... Digo, en el buen sentido Este... El Marginal fue algo que esperaban Esperaban tanta repercusión Esperaban, este... Esta cantidad de... Esta fama que tuvo la serie Que está teniendo Digo, porque recién terminó la segunda Tremendo Yo te digo ahora que está en Netflix Mi hijo que está viviendo en Barcelona También está trabajando en Francia Y ya hay un club de fans en Francia De la miniserie Y es increíble ¿No? Y cuando acertó a mi hijo Con los amigos Y decían ¡Oh, tu papá! ¡Oh, monje! No, eso es... Y mi hijo A mi hijo de corazones rubio De ojo celeste No... ¿A quién le creen? ¿Seguro? No, esta escena que estamos viendo Es maravillosa Es maravillosa Maravillosa Digo, digo Es cruel Lo que le haces a este pobre cantante Es tremendo ¿Cómo termina? Es un bailatero Que entra Cae en cana Y cae por la mala Cae Y entra adentro Y este le dice Dijiste obeso Y me dijiste obeso No, no Y además no me saludó en los ojos Cuando brindó Está horrible Y además no me dio la mano Viste Y rompió todos los códigos Todo Todo Entonces cantaba la canción La piñata Y dijiste Lo colgó de la pata El tipo No, esta escena es tremenda Es tremenda esta escena brutal Un actor de la plata Un extraordinario actor Un tipo Un pibe divino Mirá Una de las cosas que tiene esta miniserie Que vos muchas veces Ves Actores que vos decís Pasó un actor Y dijo un texto Y yo voy Son actores Se entiende donde voy Perfectamente Y son pibes que por ahí No son conocidos Pero son actores Entonces vos lo tirás ahí Adentro de esa cosa Que va más allá De decir el texto De la palabrita Del galancito Hay que poner cuero Hay que poner la vida Hay que Ahí Ahí se juega la verdad Ahí estamos viendo Ahí te estamos viendo ¿Hiciste algún laburo previo? Porque muchos actores lo hacen Este Previo a esto ¿Tuviste alguna ¿Vos tuviste alguna entrevista Con algún ¿Visitaste alguna cárcel? ¿Charlaste con algún Preso O ex presidiario? No, no La verdad que no No fue necesario No No ¿Vos viviste en la calle? La vida te llevó La vida te llevó Un poco a aprender Por eso Porque la vida No, no Pero también está El hecho de estar en la cárcel Con todos los condimentos Es dejarse llevar Nada más Ah Sí, sí No había que hacer un laburo Muy grande de composición Por lo menos yo no lo necesité Porque bueno Ya te digo Estar ahí La cárcel ¿Viste? Estaba Simplemente era Era dejarse absorber Por todo lo que Rodeaba Porque viste que está la escuela Esa de actuación Digamos que Que dice que Hay que meterse Y si vas a ser de boxeador Tenés que hacer todo el entrenamiento El boxeador Hacerte amigo De los boxeadores Ir a peleas Hay personajes que lo requieren Y otros quizás no tanto Depende de la complejidad del personaje Y las herramientas que uno tenga Para vos En este caso Fue un trabajo Que fluyó más fácil Más de absorber Lo que Lo que ya había ¿No? Seguro Es como Digamos Hay una escuela Que decía Por ejemplo Que hay una historia Que con Dustin Hoffman Para ser perdido De la noche Hacía un rengo Y él le dijo Bueno yo trabajé Me puse un tornillo En el pie Y andaba caminando Con el tornillo Y claro Eso me hacía Trabajar eso Y Lauren Soliver Digamos Y dije ¿Por qué no lo hiciste? No lo sufras Digamos Son escuelas Pero Yo quiero aclarar algo acá A ver Que No sé cuánto tiempo Va a durar esta obra Porque Porque Con Claudio Riz Y el indio Romero Que es el director Y Farroni Nuestro productor Estamos por cometer Un asesinato Bien Está bueno que lo cuentes Está bueno que lo digas Yo lo digo Lo digo acá Y Uruguay Es la primera Que se van a enterar ¿Qué vas a hacer? Voy a ver Tartar de escapar Nadando Esta bestia Que tengo acá al lado ¿Sí? Que no le hables de método Porque Es muy autodidacta En muchos sentidos Ha estudiado Ha leído Pero es más autodidacta Que otra cosa Y tiene la vida Adentro Es una bestia Tremenda Digamos Viste que muchas veces Vos decís Hay gente que nace Para eso Y no hay caso Bueno a los 12 años Es para eso El polaquito a los 12 años Claro Tiene una capacidad Una intuición Una frescura Una verdad De lo que hace Yo lo voy a matar ¿Por qué? Yo miramos Porque Me estoy pelando los sesos Trabajando Para poder agarrar Frescura Para poder lograr Que sea Algo verdadero Así Y así Se lo hace Porque hay que matar Matar Estamos laburando muy Estamos laburando muy Vamos a Ya seguimos Seguimos charlando Hasta que usted quiera Pero pará Vamos a recordarle a todos Que el búfalo americano Se presenta ¿Cuándo? El día 19 10 y 20 En el teatro Y te lo digo En cámara lenta Teatro Metro Teatro Metro ¿Qué? ¿En Metro? Te quiero gordo No, es imposible Si vos querés Que nosotros leamos A eso No, hace así No, no Teatro Metro 19 Un actor un día me dijo En televisión No se hace así Se hace así Claro Teatro Metro 19 y 20 de octubre Con entradas en venta En hábitat Todo eso leíste ahí Claro No vemos nada En serio Qué lindo que me digan Porque generalmente Alagan los ojos claros Pero los míos son oscuros Muchas gracias No No sé que Mora Que sabemos que es un deportista O sea Su carrera no es de actor ¿Cómo hizo? ¿Cómo fue para poder actuar Al lado de ustedes? Que son unos grosos En realidad Rodrigo Que es un amigo Estábamos una vez Haciendo un video Con un personaje Que yo tengo Que se llama Guachín En su casa Y me dijo Que era fanático Del Marginal Que quería participar Así que Así nomás ¿Eh? Así nomás Sí, quería participar En realidad Yo le dije Si sos tan fanático ¿Te gustaría que Hablara para Para que participaras? Sí, bueno Dale Al principio Le costó un poquito Pero después Me dijo Che, al final Sí, quiero Y hablé con el director Para ver si le hacíamos Un huequito Y Y en realidad Le habíamos buscado Un lugar Pero Siempre tenía complicaciones No podía No podía Por el trabajo Y se hizo un hueco El último día de rodaje Y lo metieron En una de las De los motines A apuñalar Muchachos O sea Ah, mirá Sí, lo metieron de asesino ¿Qué le ponían? El favor de boca Adelante Y si no Y ahí ¿Viste como decía Dígir Borges No hay tercera posición? No O matar O te mata Bueno, otra cosa Bueno, pero más o menos En la realidad Existen los sapos En las cárceles Que consta Te dijeron Cuando consta Hay capangas Sí, hay capangas Tiene Lo que tiene la cárcel Es algo extraordinario Yo lo aprendí Cuando hicimos ¿Tumberos? Tumberos Sí Esos códigos nuevos Que hay dentro De la cárcel Que uno afuera Los ve como Qué raro Qué inhumano Que es esto Por ejemplo Hubo una relación Bastante parecida En esta preescuela Que hicimos Con lo que había pasado En Sierra Chica ¿Se acuerdan de esta revolución En Sierra Chica? Donde Unos presos Hacen una revolución En contra de otros presos Que eran muy malos Y estos tipos Son considerados Por los presos Comunes Como los apóstoles Los doce apóstoles Uno no lo puede entender ¿Cómo A tipos que matan A la asesina Juegan a la pelota Con las cabezas Hacían empanada Con los cuerpos ¿Cómo pueden decirle apóstoles? Bueno, para ellos Para ese código de ellos Uno no puede entender Al caníbal ¿No? Entonces Estos tipos existen En mayor y menor medida Porque son ahí adentro Afuera Por ahí no son nada Pero ahí sí Por eso muchas veces Estos tipos Quieren seguir adentro Porque ahí tienen poder Ahí pueden manejar las cosas Y afuera no Me acuerdo que en Tumbero El caso del personaje Que hacía Carlito Belloso Que era el Willy Era tremendo Y en un momento Le dan la libertad Y el tipo sale afuera Y es un pollito mojado Es un tipo que No sabe qué hacer Dónde ir Bueno, mismo pasa En el propio marginal ¿No? En la uno Cuando tiene la libertad Uno de los presos Más antiguos De la cárcel Y el tipo No quiere salir No quiere se quiere ir Porque la vida Sus amigos Todo está ahí adentro Lo que conoce Lo que conoce Se termina Se termina matando Bueno, Robledo Puch Robledo Puch Robledo Puch Que quiere Pidió autorización A los jueces Para construir Una casa Dentro de la cárcel ¿Se queda un ratito más? Sí Sí, por supuesto Tenemos de todo Van a bailar otra vez Yo prometo Yo prometo Mate Tomamos unos mates Tomamos unos mates Me toca ir una pausa Después seguimos hablando Vamos a hablar Nos queda hablar Vamos a hablar del uruguayo De Diosito Furtado Vamos a hablar de él Ese otro De que hay que matarlo Ese te matarlo Vamos a hablar de Nico Furtado Y muchas cosas más De Sebastián Ortega Me gustaría saber Cuál es la libertad que tienen Porque uno ve Son tan buenos actores Que uno ve la serie Y trata Uno que está en el palo ¿No? Pero trata de adivinar A ver Cuál fue la ocurrencia Del actor Que no estaba en el guión O cuál fue el guiño O cuál fue Que los debe haber Y en el marginal Creo que hay muchos De eso Vamos a hablar de todo eso Después de la pausa Seguimos charlando Me encanta Me encanta cómo pasas De la charla común A la venta Estábamos muy contentos De tenerte Tómate de estilo Tati Y la vida es eso Qué bueno ¿Qué tal el uruguayo? Otro que vamos a matar Diosito El uruguayo es un campeón Un genio Un genio ¿Qué querés saber? Todo Contarle la vida Contarle la vida Todo lo que él nos cuenta Todo lo que él nos cuenta No Y un poco en el personaje tuyo El de los tres Diría el de los cuatro El de Bueno El de Mario Ni que hablar El de Marito El de Diosito Y el de ustedes dos Da un poco ¿No? Tienen esa libertad Que decía yo En el bloque anterior Esa libertad ¿Les da esa libertad El director O el propio Sebastián Ortega De que si hay algo Para meter O improvisar ¿Lo pueden hacer? Por supuesto Claro que sí Siempre hay libertad Para Para poner lo que uno También tiene para ofrecer Sí O sea no No es que uno Tiene que estar Puro y exclusivamente Aferrado al guión Este No De hecho De hecho Digamos El proceso creativo Es así Digamos Es como que Si vos buscas buenos actores Vos sabés que esos actores Le vas a sacar jugo Y el jugo es eso Lo que te puede proponer Lo que te puede devolver ¿No? Entonces El director de última Te puede decir Mira ahí te fuiste un poco O me parece que no pega Con lo que venimos O No Me gustaría más Que lo dejas abajo Porque te vas Muy bien Sí Porque él tiene Una visión externa Pero sí te deja Te deja Y uno trabaja así Con esa libertad Que te permite crear Te permite sentirte Que estás creando Muchas veces En un teleteatro En una tira O en una serie Este Esto no Lo he escuchado Hay hasta personajes Que han tomado Otro rumbo O otro protagonismo Por lo que rinden Cosa que quizás No esperaban En un principio Y de repente Se encuentra con un personaje Que este Claro Sucedió eso No me digas con cuál Si querés Pero sucedió en el marginal El sapo El sapo El sapo También el pedazo De actor Que lo interpretó Habló Rolly Ninguna duda Con esa humildad Que nos caracteriza Pero de humildad Pero dio más De lo que Porque estoy gordo Pero dio más De lo que Se planteaba En principio No, yo te voy a contar Cómo creamos Ese personaje Yo fui Un día Que me llaman Para hacer Me llaman Este Ortega Que Él me dice Que yo soy Su actor fetiche Y cada vez que hace Algo grande Siempre me llaman Para que algo Para que haga algo Yo se lo agradezco Infinitamente Entonces me llaman Me dice Mira Vamos a hacer El marginal Dos Perdón Y tenemos Tu personaje Para vos Que Si lo vas a llamar El sapo Porque tenemos Una idea Una imagen De un sapo Y uy Bueno Bueno Sí Sí Arreda Sobre representantes Sí Bueno Me voy a casa Pongo frente Al espejo Empezaste A trabajar El personaje Y empecé De trabajar Llamé por teléfono A un varios sapo Amigo Sí Me digo Sí ¿Cómo son ustedes? Ah El sapo Son muy buena onda Los sapos Porque voy a llamar Los sapos Y le pego ¿Cómo son ustedes? ¿Y qué te dicen? Mira Bien Bien Cosa que yo no lo sepa El sapo Que Bueno Uh Está muy La verdad Ocalá Ya lo ha entendido Sí Bueno Entonces Preparo Un personaje Entonces Voy Y me reúno Con y con Sebastián y digo, mira, yo me estoy haciendo los implantes entonces tengo acá unos provisorios y ¿qué te parece? me saco los provisorios y se lo hago adelante de ellos, yo me saco los provisorios entonces tengo una ¿no? y Caetano me dice no dientes de plata ya está, bueno, va con dientes una cosa así muy peluda no, va pelado ah, bien, va pelado bueno, así que así nació pero fue creciendo cuando me dicen pelado, entonces me imaginaba qué pelado, pensaba, qué pelado porque uno busca adentro, pero también busca afuera ¿sabes qué? ¿de acuerdo? justamente hoy veníamos hablando en el auto de personajes antiguos de la televisión Coyac ¿te acuerdas de Coyac? Coyac sí el pelado, que venía comiendo el detective de Chupetín Chupetín y entonces yo pensé en eso y después se me ocurrió Marlon Brando ajá dije, la imagen oscura de Marlon Brando esa cosa sí, sí le digo a Caetano le digo, mira, esto te gusta Marlon Brando sí, dale para adelante y arrancó el sapo y arrancó el sapo se sentó al lado mío el primer día Caetano que yo lo amo lo respeto tanto ese hombre y me empezó a dirigir desde acá no, no desde el tollback seguro se sentó al lado mío la cámara tomándome a mí me decía, dale al ladito tuyo sí, no, no salí de ahí, salí de ahí correte de ahí vamos busca por otro lado dale y yo eso, eso eso me gusta dale imprimí esto dale y así fue viste cuando me fue así él le dio forma y después ya arrancó arrancó y una vez que arrancó no sé por qué me están diciendo que les pregunte cómo se conocían ustedes dos bueno, con ella nos conocimos no, no con Abel con Abel ah, con Abel que lo cuentan que lo contamos otro día con la cuesta y Abel no, no en una librería de acuerdo perfecto por supuesto yo estaba buscando el libro gordo de Petete y lo contraste ella estaba buscando un diccionario bueno, dale no, no no sé qué sé yo hace muchos años pues a mí me estaban preparando para un casting y el señor ya estaba dentro de la película el polaquito el polaquito hiciste casting en sábana ¿yo? no, no no, no no era así no no fue sábana jamás, jamás nunca hice eso ¿cómo llegaste al casting del polaquito? estaba en ese momento viviendo en un hogar para niños de la calle y de Sansón necesitaba un chico de la calle para la película así que llegó al hogar y nada se presentó y me presenté en el casting te hice una especie de prueba sí, me hizo un casting ¿vos ya sabías ahí que lo que querías era actuar o llegó esto y descubriste la pasión una vez que empezaste a hacerlo? no, no no sé si no sé si todavía no sé qué descubrí todavía todavía no me gustaste yo te cuento la otra parte la del director a ver claro estábamos buscando al protagonista de la película y no no, no no le hizo casting por todos lados y no 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 estaba convencido del Tano entonces un día me dió me dice me parece que encontré el protagonista me dice es un pibe que tiene la sonrisa y la ternura que yo necesito para el personaje la tiene pero no sé me dice no sé si actúa no hay que verlo necesitaba actuar necesitaba bueno vamos a verlo me dice no entonces yo lo acompaño viene Abel hola ¿cómo te va hijo? te gusta bueno mira vamos a jugar vamos a improvisar vos sos el polaquito yo soy el rengo el que te maltrata te trata mal vos tenés que tenerme miedo bueno entonces vale vale no no y ¿qué te pasa loco? ¿qué te pasa loco? ¿qué te pasa? vamos vamos no te rías boludo te estás jugando el protagónico de una película si va a dar vuelta al mundo bueno no era así pero no pensaba esto y este pero vamos y el taro para él era él seguro y entonces digo porque no te enganchar tremendo el tremendo dice siempre lo cuento y abel y ahí me miró voy a matar eso es la verdad es lo que digamos que es entendible a ver es adorable es un tipo que tiene menos violencia claro había que sacarle ese dolor esa rebeldía esa cosa que él no conocía como elemento de trabajo para mí eso es un elemento de trabajo es eso o sea ese es el sopapo que te cambió la vida podría decir el sopapo que me colocó en situación mejor después tuviste un protagónico con darín en el baile de la victoria exactamente si eso y eso que cómo fue cómo cómo llegaste ahí por eso fue después del coloquito sí mucho después 2009 creo no 2009 sí ahí está mirá ahí está esa pelina fue a los oscar si estuvo preseleccionada para representar españa los oscar si una película de fernando trueba si fuiste a españa y viviste allá estuve estaba viviendo en españa y este prueba estaba esa película estaba pensada para el pachino y gael garcía bernal pero por distintos motivos que desconozco en realidad en realidad sé cuáles son los motivos pero no puedo cosas raras empezó a buscar al nada ricardo hizo las veces de al pachino y vos de bernal exacto sí nada menos una pregunta que les quería hacer yo sé que sea cual sea el método de cada actor todos tienen sus técnicas y sus cuestiones para hacer el trabajo pero pregunto por ejemplo de personajes como estos tan pesados no el marginal y personajes que meten tanta tanta carne en el asador no cómo se sale después quiero decir cómo se encara hacer una comedia de repente la cosa de risa otra cosa cuál cuál es la forma de y de a la vez no quedar tan pegado al personaje que todo el mundo está esperando de vuelta lo mismo no al ser tan exitoso usted maestro mira más allá de los estudios y que vos te preparas todo eso es algo fundamental no deja de ser un juego un juego verdad te crees ese momento en esa situación y después ya está después donde pones tu ego a la máxima potencia hay gente que después sigue con el ego en moto y hay otros que decir bueno ya está muchas gracias no es un juego es un juego a verdad maravilloso donde a veces hasta veces te lo sufrís como y o lo divertido lo sufrido que si yo por ejemplo a ver que no tiene los elementos académicos o de historia que yo tengo él juega su verdad y a veces juega tan verdad que así puede ser que lo afecte y estoy confesando algo y perdón porque a veces yo lo veo que está en un momento donde yo lo reto mucho y él tiene que sufrir y yo lo veo que sufre de verdad y yo creo que a veces se queda colocado entonces él ya está aprendiendo estas cosas ya la sabe lo que pasa que le cuesta más porque pero las tiene las tienen digamos es eso esa cosa maravillosa del juego a verdad cuando yo tengo que hacer ese malo busco en mí el malo donde está y está lo saco que hago con eso después es el tema cuando dice casa valentina como vinimos tenía que buscar la mujer dentro mío el femenino donde está 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 ahí hay que sacarlo qué pasa después con eso hay que hacer ese cargo abrí la cajita de pandora hay que hay imágenes para que no se impresione que no quiero que se impresione vamos a mostrar unas imágenes pero te avisamos antes que este es mi hermana no la conozco no la conozco mi hermana mayor no te lo puedo creer mayor, hermana mayor llámen, llámen, llámen pero ya a ver que personal te encanta, hola amor pero aparte mirá quien me recibe ¿cómo está? las cosas que me dijiste allá atrás va a quedar entre nosotras va a quedar entre nosotras ¿cómo está? ¿cómo te trata Uruguay? estoy muy fascinado con Uruguay va así siempre amé, amo y amaré de por vida Uruguay es lo más hermoso que hay bueno, hay muchas cosas para hablar además se van a quedar un largo fin de semana porque tiene muchas funciones para hacer no muestra la cara la otra chica no, no da la cara me cuidaron mucho te cuidaron por contrato a Beli la más que nada ubicate, ponete cómo, che, qué cómodo es esto lo quiero todo el día salvo los tacos salvo los tacos que amé tanto que me dio tantas satisfacciones bueno por ejemplo sacar a esa mujer afuera fue maravilloso para mí y yo siempre lo cuento porque el encontrar mi femenino y el sacarlo afuera mejoró absolutamente mi masculino lo mejoró pero de verdad el poder entender a la mujer desde otro lado digamos yo fui bastante feminista durante toda mi vida pero en general decir no, ponerte en el lugar de ellas ¿por qué? ¿qué es lo que significa? ¿por qué la sensibilidad? ¿qué quiere decir la palabra sensibilidad? no, nosotros que estamos acostumbrados a el nene no llora el nene se la vanca no es mariquita el nene se la vanca dale te está mirando con mucho amor ella, Role te está mirando con mucho cariño no, pero no sé pero yo supongo que por ahí estamos tan mal acostumbrados en estas sociedades donde bueno, no me voy a meter en un quilombo pero es como no sé hay que hacer teatro señoras y señores de sus chicos al teatro hay que componer sí pero no para que sean quizás todos los artistas pero sí para que abran la cabeza para que descubran que abre un mundo mejor y que no es este y que hay que luchar y pelear para cambiarlo para mejorarlo Abel te tocó interpretar a una persona bastante controvertida que es Maradona sí en la película La mano de Dios sí y quizás tuviste que hacer ese trabajo que cuenta Abel que hizo por ahí con lo femenino pero con Maradona yo era muy chiquito tenía 15 años no no sé no 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 ahí todavía no 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 bien ya más grande vamos a recordarle a todos el motivo por el cual ellos están acá eso sí la chica que está ahí atrás me va a matar sí sí el búfalo americano va a estar en el teatro metro 19 y 20 de octubre 19 y 20 de octubre las entradas ya están a la venta en Habitat acá tenemos parte del elenco ahí teníamos ahí están los tres sí Claudio Rizzi Abel y bueno Claudio no puede venir por motivos laborales sí porque él es el único que trabaja claro voy a proponer algo vamos a ir a algo pará yo no hago estas cagadas siempre ¿qué vas a hacer? no vamos a hacer una escena del marginal que nunca salió en la escena donde está el sapo dos de los de los del de los yuyos que le prometieron al sapo traerle una chica para bailar ajá ¿entienden la escena como es? usted tiene que salir del set ahora vení un yuyo vos sos de los nuestros yo soy una chica sola no las chicas o las tres son ninguna mi vieja o las tres son ninguna termina la escena con ellas bailándote a vos porque te la habíamos prometido que hay que hacer sentate acá primero corte acá estamos dirigiendo al aire en vivo acá corte con nosotros primero el pantera el pantera escuchá ¿conseguiste lo que le pidió el sapo? sí sí tengo tres muchachas ¿tres? sí ¿cómo las hiciste entrar? a relego en romano no jodas ¿en serio? ¿sapo? ¿qué pasa? te trajimos lo que nos pediste ¿sí? sí ¿son seres humanos? parecen y nos dijeron que están bien no las vi yo ¿no las viste? no ¿dices de casting? no, no dice casting no, porque no las vi bueno, que parte de una de a una en una ¿de a una? bueno, que parte presentamela que traiga la primera dale, dale, dale vamos decime a qué se dedica vamos una, una bueno, dice ahí les fuera ella es Luciana se llama Luciana sí, le dicen en el barrio le dicen Barney ahora viene Janina a ver, dale a ver, que venga la otra le dicen Gigi Gigi sí, le dicen Gigi acá viene Patricia dale vos a Patricia le dicen Gachito 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 para la música para la música para la música para la música vení vos vení a ver a ver a ver va a dar nomás muy bien chicos muy bien ahí está Luciana y siempre acá y vino tremendo hacemos el Marginal 3 chicos, gracias no es un juego no es jugar es jugar es jugar, ¿no? es jugar sí ven la semana que viene vayan a ver el el búfalo creo que es una mira, es una de las obras más grosas que se hizo en estas últimas décadas en Buenos Aires no se hizo no se hizo mucho porque es una obra muy difícil de hacer y es tan maravillosa es teatro puro en la máxima pureza del teatro es esta obra y tengo a dos compañeros que están geniales y vengan a verla acompáñennos acompáñennos porque están muy buenas ¿para tu público? sí, sí, sí para todo el mundo para toda la familia además después de la función nos podemos hacer unas fotos dale, oiga después vamos a cenar y me avisás y yo la elegí el sapo pensé que podía ir fue el sapo vos también vos también si querés me he visto como la otra vez se vele el aplauso grande para Bel para Broly no se lo pierdan el búfalo americano 19 y 20 en el metro las entradas están a ventana gracias chicos no, por todo gracias a ustedes muchas gracias te quiero mucho gracias hermanito